El IBEX 35 ha cerrado con una revalorización del 1,12% y ha alcanzado el nivel de los 10.518 puntos en la sesión más alcista en lo que va de año y que no se recordaba desde agosto de 2015. Todo ello en un día en que las acciones de Inditex han subido un 2,43% después de que Morgan Stanley haya dado una recomendación a los inversores y haya elevado su valoración. El selectivo español ha sido el que más se ha revalorizado de Europa por encima del CAC 40 francés mientras que el FTSE 100 británico ha sido el índice más bajista de Europa. Los valores que más han subido este jueves han sido, aparte de Inditex, han sido ACS y Red Eléctrica. En cuanto a las pérdidas, cabe destacar el comportamiento que han tenido ArcelorMittal, Mediaset y Acciona. Los títulos de Abengoa por su parte han cerrado con una caída del 26% mientras que la acción a clase B se han dejado un 1,1667. Wall Street cotiza con ligeras subidas en el entorno del 0,30 en un día en el que está marcado en rojo por todos los inversores en una reunión muy esperada entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. En el mercado de futuros del petróleo, tanto en West Texas como en el barril de Brent, se suben en el entorno del 0,60. Además, también ha hablado Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y ha dicho que la recuperación de la zona euro no justifica un cambio en la política monetaria. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.